Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Los Deportes. En 103 ediciones del Tour nunca se había visto correr al líder de la competencia sin bicicleta. Le ocurrió a Chris Fromm, quien tras estrellarse con una moto de la carrera quedó literalmente a pie. El británico perdió tiempo, pero los jueces decidieron darle la misma diferencia. Recén en el lugar de la noticia con Carlos Julio Guzmán. Carlos Julio, buenas noches. Piscis entregó la lista de los elegidos para ir a los Juegos Olímpicos. Teodorlan y Tecillo serán los tres jugadores mayores de 23 años. La grata sorpresa fue Miguel Ángel Borja. Después de 21 años, el mejor equipo de esta Libertadores jugará la final. Atlético Nacional dejó en el camino a Sao Paulo y espera rival entre Boca Juniors e Independiente del Valle de Ecuador. Los verdes de Reinaldo juegan con hacer historia y convertirse en reyes del continente. La reina del salto triple, Caterina Ibargüen, competirá mañana en Mónaco con transmisión de resenio a partir de las 2 de la tarde. La colombiana lidera la clasificación con 36 puntos. Vamos a Mónaco, de resenio en el lugar de la noticia con Juan Carlos Bejarano. Juan, adelante. Juan, gracias. Hablando de deportes olímpicos, recordamos que mañana también empieza la Copa Davis y la va a transmitir Winsports. Santiago Giraldo abre la serie del repechaje ante Chile. Muy bien, Rafit Rodríguez es uno de los mejores del mundo en los 800 metros, una de las pruebas más exigentes del atletismo. Rafit, otra esperanza colombiana de medalla en Río 2016. RCN, aliado del Comité Olímpico Colombiano.